Hey muertos todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft Bueno, aquí chicos en el modo de juego de Eggworks, vale, mapita de Roma Y me han robado todos los generadores, así que nada Vale, pues nos vamos a intentar Coger algo, y como podéis ver en el día de hoy Tengo poción de lentitud y poción de debilidad O sea Me he cogido este kit que no me lo he cogido nunca Que tú le das a un tío con lentitud Y vas más lento, evidentemente O le das con debilidad y cuando él te da Espadazos, los espadazos Que te da son más débiles de lo normal, a ver Vale, ahí está, vengo aquí a la comidita Perfecto, y nada, pues nos hacemos Ahora la espadita, la armadura, bloques Y nos vamos para el centro, primero Evidentemente se tiene que lanzar, yo creo que La debilidad para que cuando él te ataque Con una espada, te haga menos daño Y luego si te ves en apuros Le lanzas lentitud Y así tú puedes huir, y el tío no te alcanza Porque corre menos que tú Vale, a ver, leano que no te llego Pero no os pongáis en medio, que no puedo Ahí está, abrir la tienda, perfecto Vale, a ver, cogemos el pico Y ahora que ya tengo la armadura y tengo todo Me faltaría solo bloquecitos Vale, a ver, ahí está 40 bloques, ya habrá un poquito más de comida Aunque solo tengo 3 zanahorias Tampoco tengo ahora el kit de las manzanas de oro Y nada, chicos, pues yo creo que vamos bastante bien Ahora vamos a ir al centro Que mis compañeros, como somos 10 personas Siempre hay alguien que hace el puente el primero Y nada, pues somos el equipo azul Creo, vale, sí, perfecto Cogemos aquí algo de oro Ahí está, comemos Y nada, pues somos una persona más Cosa que no me gusta Porque, tío, no me gusta jugar en ventaja ¿Sabes? Me gustaría jugar más en desventaja Porque está más guay Vale, a ver La gente ya viene, ¿no? Vale, aquí están Vale, perfecto A ver Mira, chicos, se lanza ahora ahí Una debilidad Ahí está Y ahora me hacen menos daño Y ahora puedo ir a matarles Y ahora, pues, mira Este tío con un toque no me ha quitado ni un corazón Este, ojo, porque no tiene debilidad, ¿eh? Ojo, que no tiene debilidad ¡Uy, chaval, Johnny! Ay, corre, 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 corre Escóndete Bueno, recupera vida mejor Dios mío A medio corazón, de verdad Flipante, vale Pues nos quedamos aquí a coger diamantito Del rico y sabroso, ¿vale? Oro no tengo Porque no hay generadores aquí abajo Tienes que ir ahí arriba Y ya están mis compañeros Chupando el bote De los generadores de diamante Y oro de ahí arriba Aquí solo hay diamante Y a los lados también hay oro Y por los laterales también Así que nada, va Pues a ver Primero comemos Para recuperar vida ¡Ah, que les hemos roto el huevo ya! Amigo mío Que ya les hemos roto el huevo a los señoritos Ah, pues perfecto, perfecto Así a mí me encanta ¡Ojo! ¡No, no, no! Vale, muerto ¡Uy, chaval, estaba débil! Vale Pues nos vamos a ir a... Vale, vale Ojo, ojo Lanzo lentitud ¡Ay! Le ha afectado, ¿eh? Sí, 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 sí Le ha afectado Mira cómo va más lento Vale, perfecto Pues nada, le ha afectado la lentitud Así que perfecto, chicos Vale Ojo de que no vengan Súper importante Así, nada A ver Ojo, ojo, ojo 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 de que no me maten Compañeros ¿Qué tal os va la vida? ¿Os va bien? Ahora si les lanzo la lentitud O la debilidad O lo que sea ya Fliparías en colores Vale, ojo, ¿eh? Aquí no me pueden llegar Por nada del mundo Y me tengo que hacer Un búnker Vale Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Perfecto Vale, pues nada, compañero Vas a pillar y lo sabes ¡Cáete, cáete, por Dios! Muerto, ¿no? Sí, muerto, creo Vale, sí, sí Mira, uno menos Eso es como una trampa De matar zombies Pues lo mismo En una partida normal Vale, a ver Compañero Vale, a ver Ojo con este tío, ¿eh? Vale, a ver Vale, a ver, a ver, a ver A ver porque no tengo mucho ¡Uy, chaval! Dios mío, qué susto Dos corazones ¡Ojo! Viene ¡Ostras! Dios mío, chaval Toda la gente Toda la peña que viene ¡Flipas! Vale, vale Subid, subid No, si yo Yo no tengo nada de miedo Vosotros solo Subid Vale, a ver, compañero Vamos Vale, a ver Ojo que se van, ¿eh? Perfecto, perfecto Dios, que se vayan Y todo lo que quieran Vale, a ver A este hay que tirarlo ¡Vamos! ¡Uy, chaval, qué buena! Dios mío, qué buena Qué buen espadazo Vale, a ver Bloque ahí Y vamos a comerciar En su tienda, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a comerciar en su tienda A ver que no quede ningún rojo En plan ahí Rapidito, ¿vale? Mira, me hago por aquí El casquete Vamos, Johnny Esto por aquí Y esto por allá Y me lo equipo Perfectísimo Vale, a ver, nada Ahora me hago el pico De 5 de daño Que está mejor que la espada Y nada Un saltito lateral aquí Ahí está, ahí está, ahí está Vale, ojo que lo puedo matar Pero él también ¡Uy, el lagazo! ¡Ay, Dios mío, Johnny! Qué pvp, por Dios A medio corazón Vaya pvp que le echo Vale, a ver Manzanas de oro No tengo, ¿eh? ¡Uy! Qué suerte Verte el taja azul De verdad, compañero Qué suerte Ya que vas a ser rojo Y me da un infarto, ¿eh? Vale, a ver Nada, pues comemos Ahí lo llevo Faltarían dos rojitos La verdad es que no lo hemos hecho Bastante bien Han pillado los dos Vale, pues nada, chicos De aquí lo vamos a dejar Buena partida en Roma Bastante interesante Ahí el búnker en el cielo O sea ¿Cómo lo podríamos llamar Esa táctica, tío? La táctica No sé La táctica Da igual Así nada, chicos Pues den like favoritos Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no queréis perderos Ningún vídeo más Y nos vemos en la próxima Adiós